¡Sincio! 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 ¡Aquí vamos las ruedas! ¡Sincio! ¿Dónde están a vencer a rumper en esta noche? ¡Vamos a ver! Vamos a ver, todavía está en juego, miren, vamos a lantearlo, Dios manda. ¡Vamos! ¡Sí, Dios! ¡Uno! ¡One, two, three, go! ¡One, two, three, go! ¡Vamos! ¡Al fin, Dios! ¡Oye, Dios! ¡Oye, Dios! ¡Oye, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Déjame, Dios! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Ese es el saldo! ¡Ey! 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 ¡Una vez más! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye, escucha! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!